1, 2, 3, tobogán Bravo Maya Maya, chichich, Maya, chichich Maya, chichich, Maya, chichich, Maya ¿Dónde acampamos hoy? Mira, tenemos la mesita La carpa está allá atrás de los árboles Estamos haciendo una ratatouille Y estamos en Santa Margarita Un pueblo que deben vivir 13 habitantes, como mucho Y acá atrás Vamos a la parte Donde está la carpa Primero vemos el arroyo que pasa al lado Hay poca luz, solamente no se ve, hay un arroyito muy lindo Y ahí está la carpa ¡Ah! 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 ¡Ah!